Esperanza Aguirre. Buenos días, señora Aguirre. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Primera pregunta directa. ¿Recibió usted un sobre con 60.000 euros de dinero negro para la campaña de 2007, como declaró ayer Bárcenas? Mire, eso es total y absolutamente falso. Falso de toda falsedad. Jamás he recibido un sobre con dinero de él ni del señor La Puerta, desgraciadamente fallecido. Y es total y absolutamente mentira. Y dirá usted, ¿y por qué el señor Bárcenas cuenta eso si es mentira? Pues lo cuenta, porque esto es el ofrecimiento que él hace a la Fiscalía, que como sabemos por el señor presidente depende del Gobierno, y ya le ha producido rédito, porque es que hoy publica Voz Populi que ya le han dado dos permisos de seis días cada uno. ¿Y qué quiere el señor Bárcenas? Pues beneficios penitenciarios para él y para su perro. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues mire, ha coincidido en la cárcel su esposa, su mujer, con la mujer o pareja o lo que sea del abogado llamado Galán. Un señor que se anuncia como con grandes relaciones con la Fiscalía. Y entonces, esa señora, que está condenada a 20 años, porque es la mano derecha de Correa, que está condenada a 20 años en Gürtel, ha pasado solo 16 meses en la cárcel. ¿Cómo? Pues porque se ha hecho colaboradora con la justicia. Y lo mismo que Bárcenas, mienten, mienten y mienten. Si ha hecho lo mismo, el mismo abogado lleva al exalcalde de Majadahonda y el exalcalde de Boadilla, que también declaran contra mí. Y lo que hay que preguntarse es cómo es posible que en este país se pueda incriminar, mentir y calumniar y digan los medios de comunicación que es que es un testigo llamado por el juez. No es un testigo solo, es un condenado por muchos delitos. Y todos los jueces en las sentencias condenatorias dicen que ha mentido sin parar, que ha cambiado de opinión. En una de ellas, dice, en 11 veces que ha declarado en este juicio, en esta instrucción, cada vez ha dado una versión distinta. Es un señor al que no le importa nada mentir y en este caso, además, es que tiene algo positivo que conseguir. Mira, ya tiene dos permisos penitenciarios, se publica hoy en la prensa eso. Señora Aguirre, usted deja claro que usted no recibió ese sobre que dice Bárcenas con dinero negro. ¿Le consta a usted que hubiese donaciones de empresarios al Partido Popular a cambio de adjudicaciones de obras? Pero bueno, mire, es que además de esto me he enterado esta mañana, porque lo publicaba ayer Urrezquieta en El Mundo. Resulta que el empresario este, Gálvez, al que se refiere, ya declaró en el año 14, en el juicio de los papeles de Bárcenas, que ni conoce a Bárcenas, ni le ha dado nunca dinero, ni sabe quién es. Es todo mentira. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el señor Bárcenas tiene carta blanca para declarar mentiras en todas partes? Pues por eso mismo yo le voy a poner una querella criminal por falso testimonio, porque es que eso es inaceptable. Pero señora Aguirre, ¿usted pondría la mano en el fuego por sus compañeros del Partido Popular? ¿Diría que ningún dirigente del Partido Popular ha recibido dinero negro? Vamos a ver, yo no tengo por qué, no sé ni de quién me está usted hablando. Yo lo que pongo la mano en el fuego seguro es por mí. Y la que no la pondría de ninguna manera es por Bárcenas, porque ya han dicho los jueces que no hace más que mentir, pero si es que lo dicen los jueces en las condenas que le hacen. Es un condenado, convicto y confeso. Y son sentencias, algunas de ellas que ya han pasado, incluso han sido casadas por el Supremo. O sea, que es que la credibilidad de este señor es cero. Bueno, cero no, menos 30. ¿Y no tiene miedo de esas tres cajas que dice Bárcenas que guarda con documentación? Bueno, vamos a ver, Mónica, miedo ninguno. Yo llevo muchísimos años en política, muchísimos, pero vamos, fíjese, desde el año 83, que fui elegida por primera vez concejal del Ayuntamiento de Madrid, y sé perfectamente, y lo saben todos los que me rodean, que jamás he hecho con conocimiento, nada, no ya digamos ilícito, sino irregular. Me habré equivocado mil veces, por supuesto, claro que me he equivocado muchas veces, pero jamás nada ilícito. Y lo pueden decir no solamente mis compañeros de partido, es que lo pueden decir mis adversarios políticos, y de hecho lo han dicho. Vamos a las preguntas de nuestros analistas. Empezamos por Carlos. Sí, señora Aguirre, estamos hablando de los 60.000 euros, pero al margen de esto hay muchísimos... Pero, ¿qué Carlos eres? ¿Me puedes decir? Carlos Cue, muy buenas. ¿Qué tal? Que nueve. Carlos Cue del país, mucho gusto. ¿Qué tal? Hola. No, lo que le quería preguntar es, al margen de este asunto de los 60.000 euros, hay muchísima documentación, muchísimos testigos, muchísima información judicial constatada sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. Bueno, además ha habido grandes escándalos sobre los que usted ya ha hablado varias veces, sobre su número 2 y su número 3 que acabaron en la cárcel. Perdón, que no lo escuchamos. No, solo le quería preguntar, ¿usted cree que es posible que...? Perdón, déjeme hacer la pregunta. No, por eso es que no te la he oído. ¿Qué has dicho? Que hay muchísima documentación probada y muchísima investigación judicial y muchísimos procesos que demuestran la financiación ilegal del PP de Madrid. Y además ha habido los casos de su número 2, su número 3, que acabaron en la cárcel sobre los que usted ya ha hablado. Yo le digo, ¿usted cree que es creíble para el espectador que nos esté escuchando? ¿Qué cree que es creíble que usted no se enterara de nada de lo que pasaba? No, que no me puedes hacer unas afirmaciones que son falsas. Probado, no hay nada sobre la financiación del PP de Madrid. Acabaron en la cárcel, el señor Granados y el señor González, han estado en prisión preventiva. No les han juzgado a ninguno de los dos todavía. Porque nuestra justicia, como este asunto de Púnica empieza en el 14, mira, estamos en el 21 y todavía seguimos en la instrucción. Y cuando se tenía que haber acabado, este gobierno socialcomunista, que esta instrucción había dicho la audiencia, no un juzgado de la audiencia, sino la sala, que tenía que acabarse el 6 de agosto. El juez lo prolongó hasta el 28 de agosto. Y ellos, el gobierno, dicen ahora que es que la instrucción no tiene plazo. Esto va a estar aquí hasta que yo, bueno, si Dios me da salud, hasta que pueda ir, yo no sé, con andador o en silla de ruedas, esto... O sea que es falso que se haya probado nada de la financiación irregular del PP de Madrid. De lo que has dicho, la única verdad es que hay investigaciones, claro que sí. Y yo estoy encantada de que se investigue, porque como a mí no me van a poder probar nada, porque lo saben todos mis compañeros de partido y mis adversarios políticos. Señora Aguirre, la pregunta es si podía pasar todo eso sin que usted se enterara. Que no ha pasado nada, que yo sepa. Que no ha pasado, no ha habido ningún tipo de irregularidad en Madrid, todo ha sido impecable. Que yo conozca, no. No, cuando, oiga, cuando se pruebe y se sentencie, como le han sentenciado a Bárcenas, que a ese sí le han probado y le han sentenciado y está condenado. O sea, hay decenas de imputados, pero no hay nada extraño. No, centenas, es lo que gusta más a la Fiscalía. Centenas, usted no sabe la cantidad de gente. Yo porque estoy curtida, como decía Churchill, tengo piel de elefante. Pero hay gente a la que le han destrozado su vida, su empresa. Este pobre hombre de Pedro, que hacía, no sé qué, de colocar en... Bueno, pues este está en la absoluta indigencia y ha tenido que despedir a todas las personas y muchos otros. Aquí hace falta que la justicia sea un poquito más rápida. Vamos con una pregunta de Daniel Basteiro. Daniel. Buenos días, señor Aguirre. Ya hace varios años que la patronal madrileña CEIM, en una investigación interna, pues aseguró que se produjeron pagos a una fundación para el desarrollo económico-social de la Comunidad de Madrid, Fundescam, con el objetivo de financiar irregularmente al PP de Madrid. Yo querría preguntarle, ¿por qué dice usted que no hay más que declaraciones puestas en duda cuando los propios empresarios ya han reconocido esa financiación ilegal? Mire, se lo digo porque es que esas transferencias fueron públicas, están publicadas y están declaradas. Entonces, lo que dicen, en fin, algunos testigos de esto dicen, no, es que en vez de lo que decía la fundación que era hacer folletos y hacer seminarios, pues en realidad pagaron unos mítines. No tengo ni idea, pero lo que le puedo asegurar es que todo eso fue transparente y blanco. Está perfectamente certificado lo de Fundescam. Lola García, la siguiente pregunta. Buenos días, señora Aguirre. A ver, usted hablaba de la fiscalía, de la actuación de la fiscalía, de si puede estar actuando Bárcenas en comunión con la fiscalía, pero claro, usted está imputada desde hace más de dos años por un juez, el juez García Castellón, que dijo en el auto de imputación, no sé si me oye. ¿Nos oye, señora? ¿Sí? Sí, el juez dijo en el auto de imputación que no era creíble que usted no conociera lo que estaba ocurriendo, esa financiación irregular. El juez supongo que no lo considerará, en este caso, manipulado por el gobierno. A ver, yo no he dicho nunca nada contra de la fiscalía, sino que el señor Bárcenas está haciendo ofrecimiento de sus mentiras, de sus calumnias, incriminándome a la fiscalía, porque le da rédito. Mire, es que instituciones penitenciarias, que depende del gobierno, ya le ha dado hoy dos permisos de seis días para que salga a la calle y esté en los medios, que le tendrán ustedes, seguro, no tengo ninguna duda. Entonces, el señor García Castellón, cuando me interrogó a mí, que me preguntó sobre eso, pues yo le expliqué exactamente, leyéndole los estatutos del partido, cuál es mi responsabilidad sobre la financiación. Y la financiación del partido, los presidentes, o en el caso de los partidos de izquierda, los secretarios generales, usted podría ahora poner la mano en el fuego, como dicen, porque el señor Pedro Sánchez es el que lleva la financiación del Partido Socialista, pues yo le digo que seguro que no la lleva. Y vamos con la última pregunta, es de Joaquín Manso. Buenos días, señora presidenta. A ver, esa campaña del año 2007, que dice Luis Bárcenas, que se financió con dinero negro, terminó con una celebración de usted en un balcón de la calle Génova. También las campañas de 2003 y la posterior de 2011. Ahora, la dirección de su partido, después de los malos resultados en Cataluña, que atribuye en parte a las informaciones sobre la corrupción, ha decidido abandonar esa serie. Yo no sé a usted qué le parece esa decisión. A ver, es que ustedes hacen una serie de afirmaciones que parece que quedan en el aire, y no, mire, no. El señor Bárcenas no ha dicho que fuera la campaña del 2007, porque como es todo mentira, ha dicho tres veces que le ha preguntado el fiscal que dijera exactamente la fecha, y dice, pues no me acuerdo, 2007 o 2008, como tampoco se acordaba del apellido de su propio abogado. ¿Y por qué dice que no sabe si es el 7 o el 8? Pues porque si fuera el 7, estaría prescrita. Y de la del 2003, que es la de que él tiene, parece ser, pruebas, pues no puede decir nada, porque es que yo ni era presidenta del partido, ni era presidenta de la comunidad, ni era nada más que una candidata más a unir a los 179 alcaldes que se presentaban a aquellas elecciones. Entonces, la pregunta que usted me hace, la sede, pues ya se la he contestado, me parece, pero se la vuelvo a contestar. A lo mejor la he contestado en otro medio. Bueno, yo opino que esa sede, quizá en este momento, como pensamos, después de las elecciones de abril del 19, pues era muy grande y costosa, y que podríamos irnos a una más pequeña. Es muy posible que sean razones económicas. Lo que pasa es que yo opino que después del resultado de las elecciones catalanas, que ha sido muy malo y que nos tiene a todos muy abrumados, tendríamos que hacer algo más que cambiar de sede. Yo creo que tendríamos que reflexionar por qué ese giro al centro, que teóricamente hemos dado, pues no nos ha permitido coger ni uno solo de los 30 escaños que perdió Ciudadanos, y es más, nosotros perdimos uno. Señora Aguirre, déjeme hacerle una última pregunta, aprovechando que la tengo aquí. Estos días vamos a hablar mucho del 8M, de si se tienen que hacer manifestaciones o no. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid habla de manifestaciones de hasta 500 personas. La ministra Darias dijo ayer que no se deberían producir manifestaciones. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué ha dicho lo de las 500 personas? Es el delegado del Gobierno. Nada. Mal que esta mañana ha escuchado la radio. En vista hay que agradecérselo a Bárcenas. Lo ha dicho el delegado del Gobierno. Y la ministra de Sanidad, señora Carolina Darias, a mi juicio, muy acertadamente, ha dicho que no, que no se pueden hacer manifestaciones en el estado que tenemos de la pandemia. Entonces, ¿estás usted de acuerdo con la ministra? Yo sí, totalmente. No estoy de acuerdo con el Gobierno. Una manifestación de 500 personas, pues bueno, oiga, imagínese. Otras manifestaciones que se han hecho, se han hecho en coche. No sé si eso sería diferente, pero francamente, a mí me parece que la ministra tiene toda la razón en enfrentarse a su delegado del Gobierno en Madrid. Precisamente con el delegado del Gobierno, con José Manuel Franco, vamos a hablar ahora mismo. Hemos coincidido mucho tiempo en el Parlamento madrileño y es un tipo estupendo, pero creo que se equivoca con lo de los 500 y, en cambio, la ministra acierta. Gracias, señora Aguirre, por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias.